Uh, uh, Dilsson G, ah Como una diable ella baila mi música Prende un feeling y se arrebata Me llama por el celular y me dice que venga que está muy bellaca Le gustan mis rimas, mis letras Como ráfagas de una metra Y tú no lo sabes ni te lo imaginas Mi música mueve su nalga Ella quiere que le meta y le dé muy duro Quiere que la agarre y le meta en lo oscuro Me baila en el tubo mientras yo me fumo un puro Y como una diable ella mueve ese culo Dice que quiere fumar, en una nube se quiere elevar En su nota se deja llevar, prepara la boca, quiere más y más Es un ángel, la venezolana, con piquete y flow de gitana Me manda la foto en varias posiciones desnuda acostada en la cama Y me dice mira que rico, inmediato yo me mortifico Y me pongo más rápido que los colegas en la calle vendiendo pericos Si tengo que subir yo subo, no le paro a mi pana si sudo Porque tiene la coca, ella tiene la mar y que hace que me ponga rudo A esa gata yo se la dedico, a esa nena que baila este disco Siempre en vaciladera porque mi bolsillo es más grande que los buchiquicos En vaciladera porque mi bolsillo es más grande que los buchiquicos Me santa y quiere probar, tiene una amiga que quiere jugar Yo le devuelvo pa' atrás, si a ella le gusta a mí me gusta más No la controlan los celos, ella sabe que yo soy sincero Ese culo tuyo es que yo quiero, de Tulita yo soy el primero Es la tumba, yo soy su difunto, y le encanta cuando le interrumpo Me promete si vivimos juntos, le hago el amor y le doy en el punto Es un ángel, le gusta fumar, no se pone guapa Siente negro en la cama, la mata, como una diable ella se desacata Es un ángel, le gusta fumar, no se pone guapa Siente negro en la cama, la mata, como una diable ella se desacata Ronca de fina y es una bellaca, cuando fumo un blunt ella se desacata Te quiero tener, te quiero comer, yo quiero en la cama poder complacer Esos deseos que tienes de mujer, que te chinguen bien duro como debe ser Yo no soy el demonio, no soy Lucifer, pero con mi prepucio te voy a envolver Te pones bellaca cuando un feeling mata, como Sacha Gray Tú abres zapatos en cuatro y te aplico mil porcientos Este bicho parece cemento, te gusta que te lo haga violento Tú eres una diabla y deja tu cuento Es un ángel, le gusta fumar, no se pone guapa Siente negro en la cama, la mata, como una diable ella se desacata Es un ángel, le gusta fumar, no se pone guapa Siente negro en la cama, la mata, como una diable ella se desacata Ah, Wilson G, RD, tú sabes que lo que Félix Piano en los controles produciendo DJ Mega, Real DJ for life J. Cole, Mike Aston Martin Jr. Baby Boy a la casa Krila, el chamaquito del bloque queema Tito, dímelo Manin Dímelo Waddle B Muy duro La gente mía de Brown Alan Topes y Bania Wander, pero que Dímelo Elio Edwin Disla Eric Ramiro El final Agro El final Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.